Segundo, falta no más para atrancar con lo que permite ser el último campeonato partido de semifinal, gente. ¡Y el PSAE sí! ¡A atrancarlo con todo! ¡Señor, tirador, mantiene el impacto! ¡Ya, se te va a volar, ya, sí! ¡Selena, comprueba! ¡No, no, se cujo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Subirá, subirá! ¡Golazo, claro, empatador del partido! ¡Con este toque comenzamos nuevamente! ¡Golazo, tirador! ¡Golazo, empatador, empatador! ¡Golazo, empatador, empatador! ¡Fordador, empatador! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!